Hola que tal de nuevo amigos de Andoys y soy Francisco Ruiz una vez más y seguimos con los tutoriales básicos para Android en este caso después de haber hecho un tutorial básico una guía básica de cómo utilizar google fotos por ejemplo hoy lo vamos a hacer lo vamos a relacionar con otra aplicación de google que es una potente herramienta para llevar en nuestro android una aplicación que es muy útil y que es una aplicación que nos va a servir para muchas cosas la aplicación no es otra que google drive o drive de google como veis es una aplicación que podemos descargar de manera gratuita como todas las aplicaciones de google desde el play store y desde ella simplemente al abrirla vamos a poder tener sincronizadas todas las cuentas que tengamos en el dispositivo todas las cuentas de gmail como veis yo aquí tengo tres cuentas y las tres las tengo sincronizadas con mi drive simplemente clicando en una u otra vamos a cambiar la disposición de la cuenta vamos a cambiar los archivos vamos a visualizar los archivos que tengamos en la citada cuenta bien google drive es un espacio de almacenamiento en la nube que tenemos de manera totalmente gratuita vale esto no hay que hacer nada para activarlo simplemente con nuestra cuenta de gmail ya tenemos espacio de almacenamiento por ejemplo en este en esta cuenta de mi correo electrónico yo tengo ocupados 297 megas de 17 gigas disponible ya os digo que todo esto de manera gratuita bien que podemos hacer con google drive bueno pues aparte de crear carpetas y subir documentos todas clases de documentos música fotos archivos de texto pdf podemos subir lo que consideramos oportuno archivos comprimidos pues eso pues podemos subir lo que consideramos oportuno pero aparte de eso tenemos opciones clicando aquí en la bolita donde pone más donde vamos a poder crear una carpeta para organizar el contenido por carpetas subir un archivo directamente o una opción muy buena que ya os explique en otro vídeo que es escanear un documento simplemente con la cámara de nuestro android vamos a poder hacer un escáner de un documento tal y como lo haríamos en un ordenador personal con un escáner vale simplemente utilizando la 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 cámara de nuestro terminal android vale lo podemos hacer a color a dibujo o en blanco y negro tal y como si fuera un escáner o una fotocopia aquí abajo tenemos para crear documentos lógicamente para poder crear documentos un documento de texto yo simplemente le doy y ya en mi unidad en la cuenta que yo tengo asignada se me va a crear el documento como veis aquí tengo ya tengo la aplicación documentos de google instalada porque si no nos abriría y es un editor de texto muy potente muy bueno para crear documentos lo mismo clicando más tenemos también acceso a crear una hoja de cálculo aunque para crear una hoja de cálculo lógicamente tendríamos que obtener de manera gratuita la aplicación hojas de cálculo de google vale y lo mismo pasaría con las presentaciones si queremos crear una presentación pues también tenemos que descargar de manera gratuita la aplicación de presentaciones de google vale como veis aquí en la cuenta es muy fácil por ejemplo yo tengo una carpeta simplemente dándole al aire información pues vamos a tener acceso a todas las acciones que podemos hacer con esa carpeta podemos añadir a personas que significa esto quedando en el icono añadir a personas simplemente poniendo el correo electrónico de la persona que queremos añadir pues va a tener acceso a esta carpeta para descargarla o incluso para editarla si le damos permiso de edición vale aquí tenemos para compartir enlace o sea cuando añadimos a persona normalmente la añadimos para que sea capaz de editar la carpeta cuando damos a compartir enlace simplemente es compartir ya compartimos la carpeta o el archivo que queramos con la persona que queramos para que lo descargue vale no para que no manipule y después tenemos la opción de destacar la opción de mover la opción de cambiar nombre y la opción de eliminar si bajamos vemos el tipo que es una carpeta que está en unidad se ha creado tal día y se ha modificado tal día y después tenemos usuarios con acceso pues podemos poner uso compartido de enlaces desactivado pues si clicamos aquí lo vamos a activar y lo que tenemos acceso a edición en este caso soy yo que soy el propietario aquí podríamos añadir a personas como os he dicho antes para que tenga acceso a la edición y finalmente por aquí vemos la actividad de esa carpeta vale si volvemos atrás pues lo mismo con un archivo por ejemplo aquí tengo la mosca de android 6 si le clico en la información puede añadir a personas para compartir ese archivo compartir el enlace directamente destacar moverlo a otro sitio la carpeta enviar archivo puedo enviar el archivo directamente a quien yo quiera descargarlo a mi teléfono android para tenerlo disponible físicamente y cambiar el nombre si clicamos en los puntitos podemos eliminar o incluso imprimirlo aquí tenemos un botón muy útil que es para que podamos usar ese archivo o sea podamos consultarlo sin la necesidad de conexión a internet simplemente clicando la palomita este archivo ya estaría disponible aunque no tengamos conexión a internet y después tenemos la descripción del archivo es un archivo de imagen pesa 6,4 kilobytes está usando 6,4 kilobytes está en mi unidad no está dentro de ninguna carpeta y se ha creado el 12 de marzo 2013 y se ha modificado la última vez el 23 de junio de 2014 y lo mismo que antes podemos dar uso compartido del enlace o añadir personas para que sean capaces de descargarse el citado archivo y la actividad como veis es muy fácil de utilizar podemos incluir documentos y toda clase de archivos y haciendo el deslizamiento lateral clásico pues tenemos también acceso a mi unidad a documentos que han compartido conmigo por ejemplo se lo doy aquí y alguien ha compartido documentos conmigo como veis aquí tengo unos vídeos compartidos unos documentos una pk pues esto me saldría aquí la gente que comparte archivos conmigo pues me sale directamente aquí después aquí tenemos acceso a google fotos que sería las fotos que tenemos guardadas con google fotos en la unidad de del correo electrónico que estamos visitando en este momento como veis aquí se me sincronizan perfectamente las fotos de google después tenemos acceso a recientes desde recientes pues simplemente vamos a acceder a los últimos archivos o los archivos más recientes que hemos consultado acceso destacados que como os he dicho antes lo podemos destacar simplemente marcando la estrellita acceso sin conexión lo mismo que os he dicho antes cuando le damos a la palomita se nos van a marcar unos archivos que van a estar disponibles aunque no tengamos conexión de internet pues entrando aquí a sin conexión nos van a aparecer todos los archivos que hayamos marcado para que podamos consultar sin necesidad de conexión de internet y aquí tenemos las últimas subidas y damos a subidas se nos van a marcar o sea no va a salir una nueva pantalla donde nos van a mostrar todas las subidas que hemos hecho después tenemos una opción que pone adquirir más almacenamiento esto lógicamente nos va a llevar una página de google donde si necesitamos más almacenamiento pues podemos pagar por obtener más almacenamiento a su vez tenemos acceso a notificaciones donde podemos configurar las notificaciones propias de cada cuenta perdón las notificaciones en notificaciones podemos acceder a las últimas notificaciones de la cuenta que estamos consultando si alguien nos ha enviado un mensaje alguien ha compartido un archivo con nosotros todo va a salir aquí y por último tenemos ajustes donde desde aquí aparte de ver el espacio de almacenamiento que tenemos disponibles como veis yo lo tengo todo disponible tengo 17 gigas también podemos incluir de que google fotos se añadan automáticamente a google drive simplemente clicando está casi yo no lo voy a hacer porque yo ya me apaño bien teniendo los separados no quiero tener tanto barullo y prefiero tener google fotos por un lado abro la aplicación fotos y ya lo consulto desde ahí y google drive con mis documentos y mis cosas de manera independiente aquí podemos marcar como se ha dicho antes las notificaciones mostrar notificaciones para la cuenta seleccionada y podemos incluso poner un sonido específico para cada una de las cuentas que tengamos sincronizada y activar la vibración y después tenemos herramientas como vaciar la memoria caché y el tamaño de la caché el tamaño de la caché por defecto están 50 megas pero si necesitamos más espacio pues podemos subirlo a 250 100 megas simplemente desde aquí desde la aplicación tenemos el encriptado que por defecto viene a habilitar el cifrado para que todo el movimiento que tengamos y todos nuestros archivos en la nube estén seguros simplemente explicando esta palomita que ya por defecto viene clicada y después tenemos una opción muy buena que es la de el uso de datos que sólo vamos a poder transferir tanto subir como bajar archivos cuando estemos conectados vía wifi si da el caso que estamos en la calle necesitamos de algún archivo descargar algún archivo subir algún archivo urgentemente de nuestra cuenta o de nuestra cuenta de drive simplemente antes de hacerlo tendremos que entrar en la cuenta de drive los ajustes y desactivar esta palomita para que en ese momento nos permita descargar el archivo ya que si no aunque le demos a descargar o subir un archivo este se esperará se pondrá en la cola hasta que estemos conectado a una red wifi en caso de ser necesario que estás en algún sitio conectado vía 3g o 4g y necesitas la urgencia de descargarte un archivo o de subir un archivo urgente simplemente entre los primeros ajustes y desmarcar de marcas la la palomita está y ya está aquí daríamos a aceptar y ya estaría ya ya estaríamos en disposición de poder descargarlo mediante nuestra tarifa de datos y después tenemos dos opciones que es la guía del producto y las políticas del programa y bueno esto es en sí todo lo que nos ofrece google drive por ejemplo si nos vamos aquí a ver este pdf pues como veis lo vamos a ver directamente desde la aplicación con el visor de pdf propio de google drive y vamos a poder manipularlo incluso vamos a poder enviar el archivo a alguien a abrirlo con alguna aplicación especial o con otra aplicación diferente imprimir o informar de un problema y lo mismo clicando aquí en la i pues nos va a dar todas las opciones que os he explicado antes donde podemos añadir a personas compartir enlaces destacar e incluso eliminar o imprimir el archivo lo dicho esto es un tutorial básico orientado a usuarios nuevos android que tienen terminales android potentes terminales android y potentes herramientas instaladas en sus terminales pero la mayoría de ellos no sabe todo lo que puede llegar a hacer por ejemplo con la aplicación de drive de google y una opción muy interesante que os he dicho antes es la opción de escaneo de documentos como eso ya hice un vídeo en su día en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo al post escrito donde voy a publicar este post en android 6 donde también voy a incluir el vídeo tutorial donde os enseñe a escanear un archivo y guardarlo en nuestra cuenta de google